Música Se suspende la Feria de la Purísima Esta decisión de suspender la tradicional Feria de la Purísima que se celebra anualmente el día 8 de diciembre en Segorbe se ha tomado para evitar aglomeraciones y poder garantizar la seguridad de la ciudadanía La salud de las personas es nuestra prioridad y por este motivo tomamos la decisión de suspender la celebración de esta Feria desde la responsabilidad no es momento de realizar actos multitudinarios explica Marisa López, concejala de Ferias La Feria de la Purísima, declarada de interés turístico autonómico es uno de los eventos más esperados por los segorvinos y con más tradición ya que sus inicios se remontan hace más de 7 siglos y no solo eso supone una fecha señalada que servía como encuentro entre familias y amigos lamentablemente este año es imposible reunirse y realizar un evento de estas características porque ahora mismo lo prioritario para el Ayuntamiento es la salud de la ciudadanía afirma López El Ayuntamiento de Segorbe inicia las obras de accesibilidad del Salón de los Alcaldes El Ayuntamiento de Segorbe comenzó el pasado viernes las obras que facilitarán el acceso al Salón de los Alcaldes a personas con movilidad reducida Esta obra se enmarca dentro del plan de inversiones que el equipo de gobierno está llevando a cabo la está realizando una empresa local con un presupuesto cercano a los 17.000 euros de los que una parte importante viene subvencionada por la Consellería de Políticas Inclusivas Las obras consisten en abrir un hueco en la pared existente y posteriormente se colocará un elevador para, a través de él, acceder al Salón de los Alcaldes De esta manera se eliminará la rampa existente Vicente Herbás, concejal de Urbanismo, afirma A lo largo del año son muchos los actos que se realizan en dicho salón Por ello es un compromiso del equipo de gobierno el seguir mejorando las condiciones de vida de los segorvinos y en el caso que nos ocupa la accesibilidad a dicho salón Deportes programa una jornada de asesoramiento con expertos del deporte y de la sanidad El Ayuntamiento de Segorve, a través de la Concejalía de Deportes y en colaboración con el Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana está organizando esta jornada formativa y foro de opinión para que los clubes y entidades deportivas así como aquellos profesionales del deporte del municipio tengan un espacio donde debatir y solucionar aquellas dudas particulares que se presenten Tendrá lugar el 28 de octubre en formato online y se titulará Deporte y Actividad Física en los Tiempos de COVID-19 Aplicaciones Prácticas En la jornada participarán juristas y expertos del deporte y la sanidad con una dilatada experiencia en la que tratarán de guiar a los clubes de Segorve Con las jornadas se pretende asesorar a los clubes en esta difícil y atípica temporada pues en un momento de tanta incertidumbre y confusión siempre es positivo que profesionales del deporte y la sanidad que trabajan día a día en esos aspectos y a un alto nivel den un poco de certidumbre a la situación actual y a la práctica deportiva apunta la concejala de deportes Estefanía Sales Desde el pasado 3 de septiembre la concejalía de deportes ha mantenido numerosas reuniones con el presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana, José Luis Herreros donde se ha tratado la situación deportiva actual la normativa higiénico-sanitaria en el ámbito deportivo así como diferentes estrategias para relanzar la práctica física en la sociedad Es por ello que, desde el consistorio se creyó oportuno organizar esta jornada formativa y foro de opinión La campaña Compra en Segorbe Este es el momento ya tiene ganadores María Novellas, Ángeles Sánchez y Carla López han sido las agraciadas con el premio de un vale de 500 euros cada una a gastar en los comercios de Segorbe pasado viernes tuvo lugar en el Ayuntamiento de Segorbe el sorteo de los tres vales por un valor total de 1.500 euros en el que han resultado agraciadas esas tres personas que realizaron sus compras en establecimientos de Segorbe por un valor superior a 20 euros desde el día 28 de agosto hasta el 12 de octubre Un total de 48 comercios segorbinos han participado en la campaña Compra en Segorbe Este es el momento que ofrecía a los ciudadanos la posibilidad de participar con sus compras en el sorteo de estos tres premios La alcaldesa de Segorbe María Carmen Climent participó en el acto del sorteo en el que destacó la alta participación tanto de comercios como de clientes Con actuaciones como esta campaña logramos incentivar la economía segorbina y en esta línea vamos a continuar adoptando todas las medidas necesarias para paliar la crisis económica que ha provocado esta pandemia afirma la alcaldesa La unidad de prevención en conductas adictivas de Segorbe se suma a la campaña Todos los juegos de azar tienen truco El ayuntamiento a través del UCAP de Segorbe se suma a la campaña Todos los juegos de azar tienen truco que está dirigida a toda la población con el objetivo de visibilizar los riesgos de todos los juegos de azar y desmontar los mitos asociados a ellos Las UCAP intentan dar a conocer la dificultad de ganar en estos juegos y la facilidad para perder cada vez más dinero ya que se basan en las leyes de probabilidad La campaña comunitaria tiene truco consta de cinco carteles Cada uno de los carteles tienen una temática diferente a trabajar los juegos de póker las expuestas deportivas los denominados bonos de bienvenida y las clásicas máquinas tragaperras La adicción al juego provoca graves problemas a la sociedad ya que como cualquier adicción con sustancia o sin ella acarrea efectos importantes en la salud de las personas que acaban traduciéndose en costes a la sociedad desde la asistencial al farmacológico y otros de tipo social que tienen su impacto en el ámbito de lo social y de la economía Una persona adicta sufre problemas en su entorno familiar y laboral requiriendo ayuda especializada En ese sentido la subcap que trabajan desde la prevención de las conductas aditivas reivindican esto mismo que no aparezca el problema El Ayuntamiento de Segorbe triplica la concesión de ayudas económicas de emergencia social El Ayuntamiento de Segorbe a través de la Concejalía de Servicios Sociales ha triplicado desde el mes de enero-febrero hasta octubre la concesión de estas ayudas según afirma Marisa López concejala de esta área esto es así por la ampliación en los conceptos de las ayudas además de por los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia Durante el estado de alarma el número de ayudas por COVID aumentó por ejemplo en abril se concedieron 16 ayudas que se sumaron a las 11 de emergencia social a partir de julio descendieron las concesiones por COVID 10 y aumentaron las otras 26 alcanzando en el mes de septiembre la cifra de 61 ayudas de emergencia social y 9 por COVID Marisa López afirma nos preocupa mucho llegar a todas las familias necesitadas pero en particular a la infancia ampliar las ayudas a la conciliación al material escolar actividades de refuerzo y socialización infantil ponen valor la crianza y la socialización temprana la incorporación de estos conceptos ha supuesto que sean más las familias que se benefician de las ayudas de servicios sociales pasando de unas 12 familias beneficiar ellas a en los meses anteriores a la declaración del estado de alarma alrededor de las 70 concedidas en el último mes Comunicado de la situación COVID en Segorbe Desde el Centro Sanitario Integral de Segorbe se ha informado a este ayuntamiento de la evolución de la pandemia COVID-19 en la localidad y en estos momentos en el plazo de la última semana seis nuevos segorbinos han sido diagnosticados de COVID-19 mediante la prueba PCR destacar en esta cifra que ninguno de ellos es de origen social y son casos aislados Vicente Herbás concejal de Sanidad asegura con estos datos queremos enviar un mensaje de tranquilidad a la población es evidente la existencia de casos con una tasa de incidencia muy baja en Segorbe y para conseguir mantenernos en esta baja incidencia es fundamental la responsabilidad individual a la hora del cumplimiento de las medidas establecidas desde el ayuntamiento queremos reconocer y agradecer a los profesionales del centro sanitario todo el esfuerzo y el control y seguimiento de esta pandemia provocada por el COVID-19 Segorbe presenta la decimocuarta muestra gastronómica de las setas el ayuntamiento de Segorbe a través de la concejalía de turismo presentó ayer la decimocuarta edición de la muestra gastronómica de las setas unas jornadas que año tras año se consolidan y que destacan por la calidad de la materia prima y de los participantes esta muestra es una de las citas gastronómicas destacadas de Segorbe y supone un aliciente importante para el turismo y para dar a conocer gastronomía y el rico patrimonio en esta ocasión dos son los restauradores participantes gastroadictos y casalba la escasez de lluvias ha provocado que se haya reducido el número de restauradores afirma Ángeles Gómez concejal de turismo turismo organizado como complemento de esta muestra la realización de unas rutas gratuitas todos los fines de semana de la muestra las fechas y las temáticas son las siguientes sábado 31 de octubre y 14 de noviembre descubriendo los sabores del aceite desde Plaza Belluga domingo 1 y sábado 21 de noviembre Segorbe a través de su historia desde Turis Info sábado 7 y 28 de noviembre Segorbe medieval desde Turis Info todas estas actuaciones se organizan siguiendo todos los protocolos higiénicos sanitarios con acciones turísticas como estas queremos reactivar el turismo y la economía segorvina es uno de nuestros objetivos que cumpliremos siempre que lo permitan las condiciones sanitarias afirma Ángeles Gómez concejal de turismo de turismo de turismo a 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 CC por Antarctica Films Argentina